Bueno, aquí ya es Puerto Rico. Vamos de camino a la Catarata de la Paz. Hola, ellas son mis tíos. Y vamos de camino a la Catarata de la Paz. Bueno, aquí ya vamos por Puerto Viejo. Esta es la entrada para Puerto Viejo. Bueno, aquí ya es Puerto Viejo. Exacto a la derecha es por el centro de Puerto Viejo. Pero nosotros vamos hacia la izquierda. A la izquierda. Vamos para la Catarata de la Paz. A ver si podemos llegar, si Dios quiere. A ver si podemos llegar a la izquierda. A ver si podemos llegar a la izquierda. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video